Buen día, buen día, hoy con cambio de escenario para hablar de esta semana del 9 de septiembre al 15 de septiembre y bueno, acá preparándonos para el eclipse de luna llena en Pisces, le puse a esta semana a abrirnos al milagro que somos, creo que la energía Pisces, que es donde está sucediendo el evento y donde próximamente va a ser territorio de Nodo Norte, pero de alguna manera ya está siendo Nodo Norte, nos abre la posibilidad de conectar con ese deseo del alma, podemos decir que Neptuno hace bastante que está ahí en Pisces, invitándonos a mirar cuál es esa manifestación que el alma quiere tener y que esté Saturno también como parte de todas esas situaciones, más la luna es como, porque no es que pase, pero está justo al medio entre Neptuno y Saturno, entonces estos dos planetas que se las traen, de alguna manera nos invitan a mirar cuáles son esas fantasías, esos sueños, por eso a la primera semana le puse a abrirnos a la intuición y tomar la decisión, a ver, parecen ser como dos cosas como muy diferentes y un poco lo son, porque cuando nos abrimos a la intuición y nos animamos a vivir ese sueño que queremos vivir, Saturno viene con esa dosis de realidades, no bueno, entonces si vos querés hacer esto, va a ver qué hacer paso uno, paso dos, paso tres, a ver, es como si yo tuviera la ilusión de hacer algo, pongo las intenciones, pero no me pongo en movimiento, entonces tomar la decisión o tomar la decisión de hacia dónde queremos ir es una gran llave que tenemos para realmente abrirnos a ese milagro que somos, entonces, además, este Saturno-Neptuno, a ver, el protagonista de este eclipse es Neptuno, es el protagonista, ahora, por supuesto que hay otras cosas pasando, Neptuno está en el grado 28, Pisces, ya está terminando su tránsito, está desde el 2012, de alguna manera invitándonos a todos a desarrollar, nosotros, esa conexión con nuestro propósito de vida, como de alguna manera con esos sueños o esos ideales que traemos para manifestar, y Saturno, que es una energía absolutamente contraria y a la vez necesaria, nos dice, bueno, ahora te tenés que poner las pilas, te tenés que comprometer, por eso también, esto de, que les hablo de esta semana, de comprometernos con el sueño del alma, ¿no? Eso lo digo por Saturno. Entonces, a ver, tanto Neptuno como Saturno van a estar juntos, caminando, grados matemáticos, serían los últimos grados de Pisces y los primeros de Aries, ¿esto qué quiere decir? Ah, ¿para cuándo van a hacer esto? Lo van a hacer durante todo el 2025, para en el 2026 ya, finalmente, quedarse en esos primeros grados matemáticos de Aries, que nos abren algo completamente nuevo y diferente. Entonces, ¿cuál es la clave? Bueno, poder realmente hacer espacio, yo me encantaría que esto les quede así, tipo, grabado, grabado, muy grabado, de que hacer espacio, ahí en la zona Pisces, porque como es una luna llena, este eclipse nos está pidiendo que cerremos temas, que como que, sí, demos como un cierre, porque como en realidad Pisces va a ser Nodo Norte, ahí va a haber algo que quiere hacerte evolucionar. Entonces, ¿para que eso ocurra con este eclipse? Tenemos que hacer espacio. Entonces, ¿qué cosas tenés que cerrar en esa zona Pisces de la carta? Y se los voy a dejar signo por signo en los audios. ¿Qué es lo que tenés que cerrar en esa área Pisces? O como hacerte lugar. Por ejemplo, en el caso de las personas de Ascendente Libra, bueno, hacer espacio en cuanto a tareas, porque puede que aparezca algo nuevo, o qué hábito va a tener que dejar. Bueno, yo igual les voy a dejar signo por signo. ¿Cuál es ese tema que tengo que cerrar para hacer espacio a algo nuevo que quiera abrirse? Pero a la vez, tengo que estar también muy conectada con ese deseo del alma. Entonces, si bien uno está diciendo, bueno, me estoy preparando para el eclipse, que va a salir el 17 de septiembre, y uno lo piensa como en este momento, en realidad está hablando de todo un proceso donde vamos a estar trabajando hasta agosto del 2026. Entonces, si bien el próximo evento que va a ser en Pisces, que va a ser en marzo, y va a ser una luna nueva, no va a ser el eclipse. Entonces, es como que estamos en la transición en este momento entre los eclipses Aries Libra, Virgo Pisces. Pero sí que sepamos esto, que venimos como un proceso donde tanto Neptuno como Saturno quieren, a ver, Saturno y Neptuno se unen cada 35 años. O sea, que son procesos de 35 años que te dicen que trabajes por un sueño. Por eso el nombre de esta semana, Abriennos al Milagro que Somos, porque ese milagro tiene que ver con tus deseos, con tus sueños. Ahora, tampoco, como otro de los aspectos que se dan muy fuertes, que estar en cuadratura, tanto el Sol y la Luna como Júpiter en Géminis, tenemos que tener cuidado de no exagerar, de no generar una ilusión de algo muy grande y de repente no tener dosis de realidad. Eso es lo que no queremos. O queremos abarcar mucho, y en realidad lo que estoy diciendo es menos es más, o el que mucho abarca poco aprieta. Entonces que elijamos de repente una o dos cosas como para buscar en este... ir por ese sueño a hacerlo como paso a paso. Entonces, bueno, los temas de este eclipse es que vayamos cerrando temas, que se pregunten ustedes internamente qué es lo que el alma les pide que ya terminen de soltar. Y digo el alma porque es Pisces, ¿no? Entonces, el ego puede renegar un poco de esto, pero debería estar al servicio del alma. Otro tema de esta luna llena en Pisces, que es eclipse, es que nos lleva como a limpiar heridas, ¿no? Vieron que cuando se habla de Pisces se habla del mar, y muchas veces se limpian heridas con agua salada, o también ahora se usa y funciona muy bien tomar agua de mar, ¿sí? Todo ese proceso simbólico que en realidad se está dando ahí en la zona Pisces de nuestra carta para mí es un momento tan importante porque nos lleva a purificar, a limpiar, para poder estar en paz con nosotros mismos, ¿no? Creo que de una u otra manera todos estamos cerrando ciclos muy importantes en nuestra vida para dar inicio a algo nuevo. Acuérdense que una luna llena es una luna, tiene que ver con lo emocional o con lo que me es familiar. Entonces, cuando es eclipse, es que voy a cortar con algo que me es familiar. Entonces, esto también puede ser, por ejemplo, liberarnos de patrones inconscientes que tendemos a repetir en esa zona Pisces de la carta, pero de alguna manera se nos pide como soltar ese patrón inconsciente, esa memoria que puede venir de nuestros ancestros, y como es un proceso de seis meses, acá aprovecho para invitarlos al retiro que va a haber en octubre, vamos a trabajar la herida quironiana con constelaciones, astrología y yoga, porque estamos en un momento clave para poder abrirnos a esto que nosotros queremos, y muchas veces eso que nosotros queremos se puede ver como trabado o con obstáculos que tienen que ver con nuestros ancestros, con el inconsciente colectivo, bueno, entonces por eso es que además de entender la astrología, me gusta darles herramientas para poder transitar ese cambio, porque si no es como que nos quedamos en la teoría, sí, todo bien, pero me parece muy importante conectar con esa búsqueda del alma, de revelarse, de revelarse en muchos sentidos, de querer manifestarse, y como acompañar ese proceso en vez de estarnos resistiendo, la astrología nos sirve para tomar conciencia un poco de qué nos pide el alma, y también para identificar de qué manera nos resistimos, esta luna llena es una luna hermosa para poder trabajar también el perdón de todas las veces que nos hablamos mal, que nos autoexigimos, esto no quiere decir que no vas a comprometerte por tu causa, entonces acá viene la otra pregunta, ¿no? A ver, es como ¿cuánto vos apostas por vos? ¿Qué posibilidad crees que sos? ¿Y sabes por qué te digo esto? porque bueno, otro de los regentes de esta luna o de los protagonistas de esta luna es Mercurio, y Mercurio, que el 11 de septiembre ya está terminando sombra, como parte del eclipse, está, además de que ya está libre de estar estacionario, terminó sombra, está directo, vamos con Mercurio, que Mercurio, todos lo conocemos, ¿no? como el planeta de la mente, de los viajes y demás, pero en realidad Mercurio tiene el gran poder, es como el dios de los viajeros, ¿no? Pero no es el, además del viajero que está viajando, digamos, es el viaje espiritual, digamos, en su mirada más espiritual de Mercurio, es el que acompaña o nos acompaña al inframundo, a los temas ocultos, es como que comunica, ¿no? Estos dos planos serían el plano terrestre y el plano más espiritual, por eso es que le puse esto de abrirnos a nuestra intuición y tomar la decisión y comprometernos con esto que decidimos, créanme que eso cambia y calma la ansiedad, ¿no? Tomar la decisión y comprometerme con eso es clave, ¿no? Entonces, que esa decisión que estás tomando esté alineada con quién realmente sos o con quién sentís que sos y que de alguna manera, buen día, y que de alguna manera te acompañes en ese cambio de manera amorosa que puedas como como sentir que te estás acompañando desde esa como de abrirte a tu propia voz interna, pero te decía esto, ¿no? Mercurio opuesto a Saturno que es como dale, con pies en la Tierra, como está buenísimo tener expectativas de me quiero comprometer con esto, pero tenemos que saber que esa situación también nos va a presentar obstáculos y los obstáculos no están ahí para arruinarte la vida, en realidad los obstáculos nos ayudan a desarrollar potencialidades dentro de nosotros, entonces, sí, lo importante es elegir cuál es el camino hacia donde quiero ir y como ir a eso verdadero y poder como transitar o movernos hacia adelante con esa claridad que nos invita a tener esta oposición entre Mercurio y Saturno y es como bueno, dale, toma la decisión, comprometete con eso, observa lo que te contás de por qué no haces esto y fíjate qué hay detrás de eso porque bueno, nos pasa mucho cuando acompañamos las constelaciones que uno cree que viene por un lado y al final empieza a aparecer como por otro lado por temas que son heredados por nuestro clan, por nuestra familia pero de verdad que el espíritu o el alma pulsa para que vos manifiestes, ¿sí? Entonces, fíjate que los eclipses o este eclipse realmente es un grito del alma por buscar manifestarse, ¿no? Entonces, bueno, este Mercurio oposición Saturno quiere que te ordenes que priorices que digas bueno, y sobre todo porque el Sol está en Virgo obviamente y entonces ¿qué te pide Sol, Mercurio en Virgo? Ordenate, prioriza, ordena tus espacios porque estamos en un tiempo de evolución y lo vuelvo a repetir porque me canso y porque de verdad quiero traerles este mensaje que es hagan espacio, cierren temas, no hay nada más, liberador, ¿viste? Yo, mi hija Virgo, ella se hace el listado de todo lo que tiene que hacer y su felicidad absoluta es tachar las cosas que hace, esto ya está listo, esto ya está en Virgo, ¿no? Eso es tan necesario y nos hace tan bien cumplirnos, comprometernos con nosotros mismos que bueno, de verdad es maravilloso, ¿no? Entonces trabajar en esta dinámica va a ser muy importante, además por esto que les decía Saturno y Neptuno están o van a empezar a caminar muy juntos todo el 2025, Saturno es el planeta del karma y cuando hablamos de karma hablamos de esa ley causa y efecto aunque si yo hice tal cosa voy a tener este efecto, esa es la ley del karma, Saturno siempre va a tener la razón porque nos da esa dosis de realidad y Neptuno nos trae ese ideal de hacia donde queremos ir pero si yo me quedo muy volada en ese ideal y no tomo acción y sigo postergando bueno, los eclipses ustedes saben que son como una no voy a decir una invitación voy a decir una patada para evolucionar porque en realidad uno puede ser consciente y dice bueno, yo sé que tengo que terminar esto pero bueno lo dejo para después o no les pasa yo sé que tengo que hacer este cambio en mi cuerpo en mis hábitos bueno, después lo hago lo voy pateando este eclipse realmente es una sí, como una patadita para que vayas a hacer lo que sabes que hay que hacer ¿no? entonces bueno no postergar y poder realmente atender ese tema creo que dije todo lo bueno, a ver la luna llena se da al lado de Neptuno entonces la luna que es mi mundo emocional al lado de este planeta que rige toda nuestra espiritualidad al enfrentado al sol en Virgo que bueno nos invita a mirar lo que hay en este plano ¿no? entonces bueno esta oposición nos habla de eso de trabajar por nuestros sueños y de ayudarnos a encarnar lo que vinimos a encarnar ¿sí? entonces bueno las intenciones de esta semana son abrirnos a nuestra intuición y tomar la decisión la decisión como llave para comprometernos comprometernos con lo que vinimos a hacer para abrirnos al milagro realmente esa llave esa decisión que tenemos que tomar ya con un Mercurio directo es lo que nos abre a esa posibilidad que somos y que dejemos de postergar puse el miércoles y juega la intención de hacer espacio y ordenarme para que lo nuevo pueda llegar esto porque está conectado puede ser con el eclipse de septiembre pero está conectado con septiembre y con marzo del año que viene ¿sí? por eso es que estamos yo creo que todo el 2025 también terminando de cerrar temas hay temas que son más del corto plazo más al mediano plazo porque en el 2026 hay algo muy nuevo hermoso maravilloso que quiere venir a través tuyo para poder manifestarse pero si vos no haces espacio eso no va a poder llegar ¿sí? vuelvo a decir que en eso me voy a concentrar en los signos en los audios signo por signo y el viernes comprometerme con mi sueño del alma que es un poco lo mismo que hablábamos por la oposición entre Mercurio y Saturno pero que en realidad también tiene que ver con esa cuadratura entre Sol y la Luna y Júpiter que puedo estar como muy bla 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 o sea pensar antes de hablar y de actuar porque eso puede ponernos como muy ansiosos Júpiter quiere ayudar en este proceso acuérdense que Júpiter también está en cuadratura Saturno si bien se hizo en agosto se va a repetir en diciembre y se va a repetir en junio lo que nos está diciendo esa cuadratura es que está buenísimo que crezcas pero hacelo con responsabilidad con compromiso y con atención a tus procesos entonces ¿cuál es mi sugerencia por esa cuadratura que también es parte de todo el evento desarrollen paciencia yo empecé con un proceso depurativo porque la zona Virgo también nos invita a eso en la parte de Virgo y una de las plantas que sugieren tomar como depuración es la ortiga y ustedes saben que la ortiga ordena las plantas de alguna manera las ordena se trabaja mucho en el orden así que bueno si tienen ganas pueden tomar ese té de ortiga para que los ayude a ordenar está buenísimo sobre todo para los que tenemos mucho Pisces mucho Neptuno en nuestra carta ¿qué quiere decir eso? si sos Sol Luna ascendente Pisces si tenés un Neptuno en tu casa uno creo que bueno este eclipse va a ser sobre todo muy fuerte para las personas ascendente en Pisces Sol en Pisces Luna en Pisces es como lo van a sentir más fuerte y sobre todo si está cerquita del grado 25 bueno eso va a afectar aún más ¿sí? bueno esto creo que es todo por esta semana vamos a seguir trabajando descansen bien tomen muchísima agua acuérdense que va a trabajar mucho en nuestras emociones en buscar limpiarnos también de patrones que tenemos a repetir entonces podemos estar repitiendo muchos patrones una sola cosa más que quiero agregarles que por más que no sea parte porque no es regente ni nada pero en el momento de la eclipse Venus en Libra está opuesto a Quirón en Aries que eso se va a dar el domingo 15 entonces bueno esto nos está hablando de que Venus que rige nuestras relaciones próximamente el otro eclipse va a ser ahí en Libra pero es poder aprender a mirar esas heridas en relaciones las heridas que tenemos cuando por ejemplo nos enojamos o queremos ir por lo que queremos fíjate Venus rige el deseo más del ego digamos y opuesto a Quirón es lo que me duele quizás querer esto y sentir que no va por ahí para mí también es como una contradicción entre la personalidad y lo que pide el alma porque fíjense que Pisces es más un deseo más del alma y a lo mejor el ego mi personalidad como que quiere otra cosa entonces bueno ahí empieza como esa contradicción quizás y la vida en realidad nos está pidiendo más ir por el deseo del alma no del ego entonces bueno si el ego te dice no yo quiero seguir porque mira todo lo que estudié como contadora y me dediqué mucho tiempo y le di mucha energía a mi ser contadora pero resulta que tengo un gran don de canalizar información porque esto también es muy fuerte para los que son profesores de yoga hacen registros a calle y están como en esa cosa medio doble como de transición estoy haciendo esto pero también esto pero mi alma me pide cada vez más fuerte que me dedique a leer registros a calle y resulta que yo quiero seguir como contadora porque bueno ser contadora me da mucho prestigio y trabajar en ese estoy poniendo un ejemplo pero es como realmente que es lo que vos querés por eso les decía conectar con la intuición y darte cuenta que estamos en un tiempo de evolución y de evolución del alma de lo que el alma te pide manifestar ¿sí? entonces bueno esta oposición también habla de cuando yo quiero algo cómo lo voy transitando y lo que es cuál es mi herida o qué me da miedo de que eso se manifieste incluso ¿no? así que bueno por eso vuelvo a decir fíjense todo lo activo que está Quirón y qué bueno que podamos trabajar en esta herida quironiana que ahora se viene el retiro de octubre donde vamos a seguir trabajando mucho mucho porque estamos todavía en esa temporada de eclipse y en este proceso de cuatro meses hasta fin de año realmente es una transición súper importante porque Plutón está terminando ese tránsito acuario capricornio y bueno realmente nos quiere llevar a ese cambio a esa como a conectarnos con nuestro poder personal para ir por lo que queremos bueno espero no haberme neptunizado y haberlos mareado con toda la información pero siempre dejo ahí todo el listado de las intenciones que me parece que son una buena guía para todo lo que está pasando me olvidé de contar una cosa y ya con esto cierro que me da el curio que es uno de los protagonistas de este eclipse hoy lunes está pasando por el grado cero de Virgo por última vez porque en realidad lo hizo dos veces más antes el 25 de julio y el cartor cero de agosto que pasó retro ahora está pasando directo por última vez y eso nos pide que veamos qué es lo más importante y que vemos cuáles son tus prioridades en tu vida y cómo vos sos coherente con esas prioridades es que me voy acordando de cosas y de mi machete así que bueno estamos muchísimas gracias por acá vamos a ver